Hola que tal amigos de youtube, soy Roberto 11 Ya que soy hoy con ustedes con este nuevo video Estamos más aquí con ustedes en el episodio número 3 de Prop Hunt Y bueno, básicamente estamos ahora si en el mero servidor Digamos, totalmente dedicado a lo que es Prop Hunt Este mapa tiene una gran cantidad de mapas super entretenidos, diversos O sea, vean, vean todas estas arenas Realmente son bastantes, son 21 Realmente son muy buenas Bueno, por acá hay más No me había fijado, creo que estas son nuevas, por cierto Llega hasta la 27, verán que pues más o menos está bien Y bueno, vamos a meternos a la 27, ahorita que hay nada más un espacio Ahora vamos a meternos, este, se ha unido, aquí andamos Y bueno, ya aquí realmente me gusta más este tipo de Prop Hunt No sé, se me hace más interesante, más divertido En este servidor dedicado totalmente al 100% Prop Hunt Porque así dedican más, este, más tiempo a los mapas Así pueden dedicarle al 100%, este, digamos que las cosas correspondientes Porque realmente en el anterior episodio entramos a un mapa que realmente O sea, te dan cualquier cosa, aunque no, aunque te pueden dar un pedacito de telaraña Aunque no haya telaraña en todo el mapa O sea, realmente no es así como que tan pro así jugar Pero bueno, aquí verán que es un server de premium y no premium O sea, realmente no hay problema si estás jugando o no Realmente, este, tú puedes hacer lo que quieras Bueno, o sea, me refiero a que puedes jugar cualquier modo de partida Sin necesidad de ser premium o no premium Lo que sí tienen es que como es, este, en versión beta apenas Como que todavía hay algunos errorcitos que hay lag o cosas así Pero realmente son detallitos Y bueno, me tocó hacer una de estas esquinas Y vean, no, bueno, o sea, lo tengo al 100% en este lugarcito A ver, vamos a conseguir Sí somos ese material, o sea, bueno, no sé si somos este material Pero a ver, vamos a checar Este, déjenme, déjenme checar en qué boton era Era este Ah, Simón, sí somos este botón Digo, este, este material Y bueno, ya tenemos arreglada la partida Ya que, pues vamos a ganar La verdad, este, este escondite está bueno, la verdad Eh, bueno, les comentaba Tiene algunos detallitos este servidor Obviamente sigue en modo, en beta O sea, vean Vieron cuánto tiempo tardó en bajarse este Este compadre que está aquí Realmente tarda algo, sí O sea, tiene sus detalles como cualquier servidor beta Eh, eh, realmente es Ay, Dios, 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 Dios Aquí está, aquí está Qué bueno que estoy camuflado Este, no entiendo por qué no me ha dado todavía la espada Se supone que ya a estas alturas Del partido me debería haber Me debió haber dado una espada Vamos a ver si Ahí está, ahí está, eh, vean A ver, vamos a, vamos a engañarlo A ver, jaja Casi ¿Cómo se inscribe? Pauk Pauk Ay, Dios, Dios, me está No, no es cierto Es que sonó muy, muy cerca Ah, otra cosa es que este server es Como es español el server Ya lo había mencionado En otro episodio No sé si lo habría mencionado Eh, como este servidor es español Pues realmente está Pues Traducido al español En pocas palabras Ah, vean, vean, vean ¿Qué onda? O sea Un pedacito de cristal Se colocó acá What the fuck Bueno, yo me colocaría Si yo fuera él Me colocaría como por allá Ah, carijo, ya se fue O bueno, se movió de aquí Eh, no sé por dónde andaran Los cazadores Este Bueno, les estaba A ver, ven, ven Aquí, aquí Carlos Carlos Ram A ver, déjenme A ver, ven, ven ¿Qué troles son? Algunos de estos batillos A ver El cazador Pauk Ha muerto Ah, lo mataron LOL Bueno, ya van Bueno, poco a poquito Van a ir este Eh, subiendo el cazador Es realmente A veces Es muy rápido el juego O sea, básicamente aparece Y pum, 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 pum Los matan a todos Este Bueno, ya depende del cazador Realmente Si es bueno Pues Ni modo Si Si es medio, medio Así de los que acaba de iniciar Pues Pues ahí Ahí va, más o menos Yo poco a poquito Voy a ir mejorando O sea, realmente Es cuestión de De ir practicando Y todo eso Ya saben, ¿no? Lo clásico Eh, me quiero mover de aquí Como para no estar todo el rato Eh, me gustaría moverme hasta allá Pero lo que no veo Oh, 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 oh Me descamuflé Me descamuflé Me descamuflé Y no voltees 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 Ya, estoy camuflado Otra vez Ah, pues O sea, ni siquiera me volteé A ver, toma eso Paduk A ver, vamos a escribirle Este Por ahí También como está en español Este, bueno Como generalmente Todas las personas Pues son Son, pues Digamos De habla Este Hispana Eh, sí De hispanohablantes Eh, pues Es una A ver, a ver Ya lo cacharon Y No puede ser Y sí Ya lo despacharon Eh, bueno Como algunos son Este Hispanohablantes Bueno, la gran mayoría Son hispanohablantes Pues Me pisó Y ni me vio A ver ¿Cómo se llama? Ay, me viste ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Yo Joker Ay, me viste Joker A ver Eh Ah, les decía Entonces así Pueden Ahí viene Ahí viene Este Bueno Como son hispanohablantes Realmente entienden Este Eh Pueden escribirle así De Como que Echándole ahí Medio comedia Ya saben O sea Y Y si la entienden Pues porque son Pues españoles Eh Quedan tres camuflados O sea Vean Realmente son Ya casi Casi nos cachan A ver Carlos Carlos No Soy Ese Tronco A ver A ver Vean Adiós Adiós Pauk A ver Vamos a ver Eh A ver A ver Ay Pero O sea El tiempo O sea Vean Todavía hay bastante tiempo Para O sea Realmente Me van En algún momento Me van a Me van a Atrapar Me van a A encontrar A ver Meril Este A ver Por ahí Meril Luego voy a poner Una carita Así como XD XD LOL A ver Vamos a ver Por ahí Hay otro Que está Ah Es Meril Este Creo que Si 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 me Escuchó Bueno Bueno Si Si me Me habrá Escuchado A lo mejor Si me Leyó Bueno Ahorita Ya A lo Rambo No Ya Si Yolo Ay no A ver Ahorita Ya A lo Rambo Así Ya De De Me vale Ya A ver Vamos a Escribir Yolo Eh A Al Ay A ver Yolo O Como le ponemos Al Al chile Ay Dios Ay Dios Paso por ahí A ver Una Dos Tres Y si 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 A ver Corre 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 Joder 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 Macho Joder Macho Joder Macho Ahí había Uno Ahí había Uno Ahí había Uno Ahí había Ah Vean Joder Joder Aquí estoy Aquí estoy Ya Bla 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 No sé hablar No sé hablar Estoy corriendo Estoy corriendo Nada más Ah Dios Me dieron Creo que me dieron Creo que me dieron Uh 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 Ven por aquí Ven Ok ya me mataron Por aquí Por aquí Por aquí Corre 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 Joder 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 Macho Uh Pero que si no me ven Uh Chales Me tengo que poner enfrente de ellos ¿O qué? Oh Ya los tengo Ya los tengo La atención de varios Ya tengo la atención de varios Ya tengo la atención de varios Ya tengo la atención de varios Oh Oh No me matan No me matan Oh Fuck 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 Joder Macho No puede ser Me mataron ¿Qué onda? Nada más de repente Ay Dios 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 Casi lo tenía Lo tenía Lo tenía Yo los tenía en mis manos Bueno Esto ha sido todo Gracias Hasta la próxima Tengan y suscríbanse Pasen un video si les gustó Y bueno Que me les puedo decir Que Que apoyen Que mi mexicano Pues con un like Con una suscripción Mandando este video Favoritos Y compartiendo Pues este video Con todos sus amigos Que pues les gusta El minecraft Y les gusta El juego Prop hunt Si ustedes quieren Que grabe más partidas O sea Si juego Más tiempo O sea Si en lugar de nada más Una partida por episodio Quieren que dure No sé Dos Tres Ya dependiendo De lo que ustedes quieran Pues con mucho gusto Déjenlo en los comentarios Díganme No pues oye Roberto once Avíntate No pues un O dos partidas por episodio Tres O sea no hay ningún problema Y vean Estos mapas son Son nuevos No estaban Este Ya los van poco a poco Actualizando pues Este servidor Y bueno Que me le puedo decir Que si ustedes quieren El servidor Pues lo voy a dejar En la descripción Ustedes nada más comenten Y bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós Y bueno ya saben Suscríbanse Esto ha sido todo Gracias Adiós